Jair, mejora, no me jodas Con ese nivel no sé cómo te pagan para venir y no le pagan a participantes Con ese nivel no sé cómo mierda sabes si eres un representante Y tanto hablan en terminaciones, lo de antes es que las preguntas representan el nivel del preguntante Y para esas preguntas inteligentes, no es culpa que sean demasiado avanzadas para tan lenta tu mente ¿Sabes qué? Este grita como perra y para ganarnos se la chupa una ciudad entera Nadia imbécil, que tú eres el que no tiene imaginación y tampoco toda rima El que no tiene la torta ni aporta para las migas El que no tiene versos ni vida y que aprende las ciudades y se aprende las comidas ¿Acaso yo hablé de una comida de aquí? Simplemente tiene para rapear y pa' soltarle el free ¿Cómo dicen que es el mejor de la escena? Si hay una puerta pa' la torta, pero es el que pone en la cara La chupa pica, que esto no significa, no representan, no la picas En siempre el negro se pica, se molesta y se pica Ahora se la chupa, a la ciudad le equipa Pero lo mismo hizo en Piura, en Cusco y en Ica Ahí yo no confieco, eso se lo está inventando Quiero cuando rape a la gente siempre le anda hablando Cuando me acerco, ¿por qué no estás gritando? ¿Ves que en un cara acá eres cabro? ¡Estás arrugando! ¡Ay, yo te me voy a arrugar! ¡Oye, que te tengo que dejar! ¿Qué chucha voy a brindarle? Si te tengo que escuchar Pero con ese nivel de mierda y nivel tan musical A pesar de que te escuchen, no quiero ni contestar Si se nota, se nota con toda su quemada Que no contesto lo que tanto es que yo te tengo Y siempre te suelto a caparada Ay, no contesto, yo no contesto nada Me gastan tus excusas pa' soltar tu preparada Estás preparada, así te respondo todo Pero eres cabro, él es bobo, él le habla a todos Él le dice los tesoros Le digo algo personal de Jair No le cae a ninguno y con él nadie quiere compartir Otra rima, otra rima preparada De que les caigo bien, a mí no me importa nada Pues no me importa estar contigo ni en tu lugar Yo no comparto tu silla, te mato sobre el sillar Díez Subtitulado por Jair